hoy va a tocar el monólogue así monólogue no monólogo porque luego me regaña el Puma el Puma le gusta el lenguaje inclusivo incluyente es incluyente no cuál inclusivo chiquitín no estoy jodiendo bueno este chiquitín tendría tenía que ser no pariente es primo hermano del Puma este igual de jodón de los dos pero pero bien bien aquí buen buen equipo buen team que se hace con ellos el Puma ya nomás viene acá como jefe supervisa que todo esté bien y quince veinte minutos y vámonos pela gallo pero bueno este le agradecemos que aquí siga colaborando este aunque sea esos diez quince veinte mil bueno no cierto son unos treinta no porque llega desde antes y empieza a checar todo todo el changarro acá bueno hoy en el monólogue voy a hablar sobre una publicación que hice en las redes sociales el día de ayer sobre los convenios algunos convenios o acuerdos es que ya no se sabe cómo decirle a estos contrataciones que se dan sin un documento de por medio o es un contrato plasmado en un documento por escrito que hace el congreso del estado con periodistas o medios de comunicación para la difusión de las actividades del propio congreso nunca que curioso yo ya ya lo he dicho aquí no en la casa donde se crean las leyes pues pues pasan por alto esto no digo aunque no no se exime no ahí la responsabilidad de de la relación contractual entre el congreso y y un medio de comunicación un periodista solo por el hecho de no haber un documento por escrito este la relación contractual y comercial se da pues este cuando el medio de comunicación está publicando difundiendo la información del congreso y que hay este bueno se solicita por medio de un correo electrónico oficial del congreso del estado este las facturas correspondientes al medio de comunicación y este las las este pues las envía en ese correo y luego viene las transferencias bancarias ahí está muy claro pues no la relación pero este pues es abiertamente una pues una ilegalidad pero de parte del congreso no y eso yo lo he criticado y yo varias veces lo opino creo que lo estoy diciendo ahora que que me quitaron el convenio por por publicar mi reportaje de la estafa legislativa no ya y desde antes que tuviera algún convenio he criticado esta situación cuando se da esta relación entre el congreso y y este y un servidor este pues también pues pedí varias veces un contrato hay que firmar algo no que luego que no que así es nunca se ha firmado aquí ningún contrato esa era la respuesta pero bueno yo ayer publiqué este estos los acuerdos estos las contrataciones que hay en estos momentos con medios de comunicación y periodistas pero resulta o sorpresa o sorpresa que de pronto veo por ahí un convenio con saco consultores dije ah caray yo sé que eso no es un medio de comunicación es un despacho de abogados y consultores y no entonces este y además el titular de ese despacho de abogados pues es un funcionario público francisco zavala que es coordinador estatal de participación ciudadana y prevención al delito de la adscrito a la este secretaría de seguridad pública del estado caray qué cosas no voy checo la el acta constitutiva pues no aparece él pero está su papá y ya sabía por dónde cuál iba a ser la respuesta no aparece en el acta constitutiva su padre este o sea padre de francisco zavala leocadio zavala y otra persona no recuerdo el nombre corona se ha pedido y y bueno pues ahí evidentemente aún así hay un conflicto de interés pero además aparece también me doy cuenta que aparece sergio luis castillo payán que es asistente del diputado este de obregón por el pt irán solís entonces este y le pagan veintitrés mil dos cientos pesos por por este como un medio de comunicación y a francisco zavala bueno sacos consultores diecisiete mil cuatrocientos algo así pues caray o sea como el congreso pagando a funcionarios públicos la gente o sea el 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 qué manera no cuando castigan por una parte a quien realmente hace su trabajo en este en este caso pues me van a disculpar pero pues estoy hablando en primera persona este hago pues lo que es mi trabajo que es periodismo y hago un reportaje una investigación aunque pide si no como claro y eso eso no pasa nada eh ni me sorprende ni es que nada porque eso sucede siempre siempre van a los afectados van a tratar de demeritar tu trabajo y y bueno muchos de los diputados eh ahí en el congreso pues resulta que dicen que esa información me la filtraron que yo no investigué nada bueno supongamos que así sea esa justificación para estar calladitos haciéndose tontitos con este caso porque la la estafa legislativa se da en la pasada legislatura aunque en la actual legislatura hay cinco diputados que también eran parte de esa legislatura que se religieron fermín trujillo del panal el pollo castelo de morena ernestina castro de morena alicia de tan de morena y alejanda lópez noriega de el pan eso sí esos son los cinco que se religieron y pero todos los treinta y tres diputados hasta el día de hoy pues no dicen absolutamente nada no quieren nada ni entrevista nada aquí bueno viene cada miércoles el pato y bueno pues aquí ha mencionado algunas cosas fuera de aquí pues no no sé no lo he escuchado yo pero bueno los demás simplemente no hablan de esto no entonces este insisto que curioso que cuando hace uno su trabajo periodístico que exhibe esa pinche corrupción una parte de la corrupción porque ahí hay una sistemática actividad corrompida en el en el congreso del estado la casa del pueblo dicen no la casa del pueblo la que hace la que trabaja este crea leyes este revisa presupuestos y los aprueba los desaprueba y fiscaliza pues resulta en pro de del pueblo no de la ciudadanía eso es en la teoría pues resulta que es una pinche maquinaria y de de corrupción una tras otra una tras otra y aquí estamos viendo no por qué a ver por qué se le tendría que pagar a a estos dos personajes que acabo de mencionar que son funcionarios públicos porque se les tendría que pagar como medios de comunicación además que ni siquiera son medios de comunicación seguramente han de tener ahí alguna paginita que es lo que es lo que hacen no este oye pues ahí este manda hacer una página web y así pues ya ya te puedo pagar como medio fíjese los vicios que se replican este sexenio tras sexenio legislatura tras legislatura esto esto es lo mismo que pasaba en la legislatura pasada y y y que en el ejecutivo bueno pues era el gobierno de pablo vich y que siempre en la realidad aunque son poderes constitucionalmente separados del legislativo del ejecutivo no pues en la realidad este por no decir siempre casi siempre ha estado sujeto el 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 a los pies del ejecutivo el poder legislativo ¿No? Y eso pasaba el terreno para por ejemplo el terreno el la legislatura pasada recuerdo que ahí salía en los pagos a medios de comunicación a López Medrano eh un un ex diputado panista de Oregón muy amigo este creo que hasta se dicen compadres ahí este López Alejandra López Noriega la diputada del pan y este señor y se le pagaba más como por ejemplo más que un medio como tribuna ¿No? Que es un periódico que al sur del estado pues tiene su 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 penetración bastante este intensa eh y algunos otros medios así grandes que ahí andaban ¿No? Le pagaban alrededor de sesenta mil pesos escúchelo bien sesenta mil pesos y era igual una página ahí ¿No? Y de alguien que que bueno más bien es político pero bueno pues hay que sacarle a qué chingados o sea por eso tenían ochocientos millones de pesos para poder macanear por donde sea ¿No? ¿Por qué cree usted que no hubo discusión alguna que es alguna este análisis cuando el gobernador dijo a ver les voy a quitar cuatrocientos millones de pesos voy a mandar una iniciativa y se les mocha el cincuenta por ciento de presupuesto porque pueden este operar perfectamente bien con la mitad pues porque ya porque es claro que lo sabe bueno que se lo estaban robando por supuesto entonces este por eso también los diputados nadie dijo nada que chingos se iban a decir pues si tenían encima esto de la estafa legislativa por supuesto claro que lo tenían ese es el garrote que trae ahí el gobernador contra el congreso y que los tiene ahí sometiditos calladitos pobre el que se mueva porque porque reatas el 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 garrote en la mera chompa ¿No? Entonces entonces vuelvo que curioso ¿No? Cómo pagan a estos a estos personajes que ni son periodistas que ni son medios de comunicación aunque tengan la simulación de una paginita por ahí y castigan al que verdaderamente hace su trabajo eh periodístico ¿No? Y como yo hay algunos otros más ¿Eh? No no nada más en este caso en estos momentos pues soy yo este chiquitín diles que sí porque si pueden hablar más bajito que los locos porque porque se está oyendo todo y los van a se van a ventanear ahí las leperas que están hablando este bueno bueno es que ya llegaron aquí los de la mesa y ahí tienen una huazanga pero bueno ya para finalizar este insisto eh es este la lo más evidente lo más burdo lo más corriente este tipo de de evidencias de cómo manejan nuestro dinero porque sale de acá del bolsillo de cada uno de nosotros y ahí fíjense otra ¿No? Eh por ahí me encontré ayer un reportaje eh es un reportero no recuerdo el nombre este pero es de primera lana digo perdón de primera plana de Ruiz Quirín que se debería llamar primera lana ¿No? Más más bien este pero bueno hay un reportero este que hizo un reportaje sobre lo que se gastan en gasolina los diputados no de su bolsillo del de de la lana acá de de nosotros el dinero público de ahí del congreso y dentro de los primeros cinco aparece cuatro de la cuatro T o sea tres diputados de Morena y una del Claudia Burs del Verde el que más gasta es el este Lugo de de allá de de San Luis Río Colorado en el número dos la única que no está en la alianza esta de la cuatro T es la la diputada del PRD no recuerdo cómo se llama está el el Pollo Castelo me parece en el cuarto no sé pero sale a en el cuarto está Claudia Burs del Verde aliadora de la cuatro T y en quinto lugar quien pregona se le iba pregonando la austeridad y tuiteándolo y en todas los cada vez que tiene una entrevista no desaprovecha para decir hablar de la austeridad republicana que está la la cuatro T este aplicando celeste Tadeh celeste Tadeh ciento y feria ciento y miles de pesos como ciento trece algo así ciento trece mil pesos en diez meses o sea con un promedio de más de diez mil pesos de gasolina al mes que pregona con con esa enjunda la austeridad y que también está calladita por supuesto como todos los otros que mencioné todos todos están calladitos de todos los colores de todos los partidos calladitos sobre la estafa legislativa más de ochocientos millones de pesos que se bailaron y todos calladitos y siguen macaneando insisto en esa partida de 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 los de de pagos a la a las este por comunicación social de pagos a medios hay mucha pinche me chincuepa mucha tranza y muchos pagos un conflictos de intereses en fin se sigue replicando los mismos vicios de siempre aún así de que se recortó el presupuesto para este rubro en más del cincuenta por ciento tenían como treinta y cuatro millones de pesos de presupuesto lo dejaron como en quince o dieciséis una cosa así pero se siguen replicando este tipo de barbajanadas a ver hasta cuándo a ver hasta cuándo por lo pronto vamos a seguir aquí jodiendo este exhibiéndolos ahí vamos a estar pero bueno vamos a seguir con una rolita está muy buena de viste boys los dejo y volvemos después de esta rola ya está lista la mesa pendenciera regresamos después de queridos dos dejo en Student Gracias.